Se que buscan cheques, desde que vieron que hay trueques Flow por peñiques, mas quieren mi barro y que darse el ticket Los dejo como los dejo su droga, paniques Mexicano no, de otro planeta, pero es top secret Tengo un nano virgen, tu una vagina que te exige Quiero ser super estrella, pendejar a los squiggles Que alguien pique mi coca, se acabar con mi tabique Que hasta cuando tiro un chicle, lo recojan y mastique Guarros con fuscas, no ver mas moscas Cagarme las tetas de Ninel Conde, todo un rockstar Que por fin reconozcan que no necesito psicólogo Y mami no diga que solo me sale bien ser drogo, no Vivo traumado desde que lo dijo Que algún faloco por ahí le ponga señor marrano a su hijo Bailarinas porcinas, chupándola con disciplina Dentro de una cabina y una limosina con clima El orden de las cosas, rimas de spanglish Pinches cholos, los mando paus bitch Esta mierda si se hace, mustias de una mierda Romperle la mano a la industria Atasco de skill, siempre subo de escalafón Tu vas con el país vasco, siempre sonando en los hate phones Mira mocoso, detesto el 20 y el twitter Yo no puedo ser un hipster, mi religión no me lo permite El infierno es el límite Púpilos de Dante Alighieri Puedo herir al referee y huir cuando antes men No hables de estupefacientes con mi trupe No hacemos el Guadalupe reyes, sino el reyes Guadalupe en él Nunca ocupé a superhéroes, si heroína Memoria de mis putas tristes fue que quedaron en la ruina al final Soy un bastardo sin gloria como tu father Juego al arcado con Hussein, al avioncito con Bin Laden De Tripader, ha de robarte tus trofeos Tomo tu madera de líder para fabricar muebles feos Solfeos en raps, se los deja su hermana marica No venga a platicarnos con una jodida voz de chica Prendo la tele, que tiene que te enteres Soy de los hombres que no hablan cuando no callen las mujeres Hablo de redes, radio, ritmos y rockers Sentados en los cores que compré en el e-locker Lo que quería, acostado voy consiguiendo Sigo mi sueño, por ello sigo durmiendo Nena, quizás quise unos kiss Esa TV de color no evito mis días grises Suelto mi magia, Merlin me hace la barba Solo un coprofil y con lame Porto una mierda Mi gente en Juárez busca balas perdidas Viven sin miedo, como un enfermo del SIDA Que nos extingan, men Es sorprendente como matarse en el trabajo Y resucitar al día siguiente Como a las 7, men Es muy temprano, como el que quería retar En letra, algunos de mis hermanos vamos Enano, yo soy un escapista Solo un beatmaker falso, se va sin dejar pista Va a quedar ciego de tanto Windows Pista ¿Por qué no me la chupan si rapean como Twista? ¡Bam! F***, that is Rick El taxi deal está en la base, homie